El Todopoderoso derrame un diluvio de bendiciones para sus vidas. Es un gozo, es un privilegio, bueno, llegar hasta la intimidad de sus hogares a través de este medio. Bueno, el propósito es llevar bendición por medio de la palabra escrita. Y esperamos de Dios ser usado por el Espíritu Santo para que ustedes, bueno, reciban una edificación a sus vidas. Hoy pues traigo un tema muy especial para compartir. Vamos a leer la palabra escrita. Bien, y para ello voy a invitarles a buscar Libro de los Salmos, capítulo 22. Vamos a leer ocho versículos, o sea, del uno al ocho. Y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Leemos así. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, Dios mío, clamor de día y no me respondes y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy juzano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven, me escarnezan, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele a él, sálvele, puesto que en él se complacita. Amado y buen padre, que estás en los cielos, gracias doy por este momento, por la oportunidad de ser el portavoz de tu palabra y poder, oh Dios, usar este medio para poder bendecir, para poder, Dios mío, en este momento, llevar y presentar el consejo de tu palabra. Mi vida la pongo a tu servicio, gracias Señor, a quienes vas a beneficiar a través de este consejo divino de tu palabra, usa mi vida, en el nombre de Jesucristo, amén y amén. El tema se titula, oye, excluido y abandonado. Como digo hermano, excluido y abandonado, ese es el tema, oye, voy a definir lo que significa la palabra excluido, para poder entender mejor, oye, dice, la palabra excluido significa separar, descartar, apartar, suprimir, eliminar, echar, expulsar, desechar, oiga eso, dejar a algo, o a alguien afuera, no tomarle en cuenta, rechazar, o negar la posibilidad de una cosa, dejarlo fuera de servicio, oiga eso, en otras palabras, sacar a alguien, o a algo de un lugar, o un grupo, oiga eso, cuantas veces, oiga, hay personas que luchan, oiga, que luchan dentro de una organización, o en alguna iglesia, oiga, queriendo lograr, digamos, algo, pero sabe, amado hermano, cuando se logra algo, muchas de las personas que estuvieron allí, en la lucha, en el esfuerzo, en la batalla, y han estado en alguna organización, o en algún grupo, o bien, en la iglesia, usted ha podido notar, en la iglesia, hay hombres y mujeres, que se esmeran, que trabajan, que hacen todo lo que está a su alcance, y luchan, por ejemplo, en la compra de un terreno, en construcción de un templo, en comprar aparatos, y para todo ello, se necesita mucho esfuerzo, y llegará el momento, en que todo esto, se logra, con ese esfuerzo, oiga, pero que muchos, cuando ya, se ha logrado esto, uno de los problemas es, que ya no se les toma en cuenta, que ya son excluidos, que ya quedan fuera, oiga eso, ya sea, en un grupo musical, oiga, en cierta ocasión, cuando no conocía a Cris, viene a mi mente esto, y no voy a pensar que lo practico, solo lo pongo como un ejemplo, conocí a un amigo, oiga, que era muy bueno, para jugar fútbol, y oiga, él jugaba, en un equipo de fútbol, en la tercera división, oiga, de acá de Guatemala, pero el equipo estaba, oiga, luchando, para poder, oiga, llegar, llegar, a la mayor, ve, creo que le hice, él, y sus compañeros, trabajaron arduamente, se esforzaron, lucharon, pero que paso, asentieron, llegaron, lograron, oiga, pero ¿cuál fue el problema? que cuando ya habían logrado la empresa que los patrocinaba oye ya no les tomó en cuenta los excluyeron los dejaron fuera fuera del equipo fuera del esfuerzo fuera del sacrificio y me contaba esta persona el dolor el desprezo que se siente de otros que no hicieron nada a ellos se les dio importancia a ellos se les dio más prioridad y eso pasa eso es un serio por eso el tema se titula excluido y abandonado decía que excluido significa eliminar oiga eso quedar fuera y eso pasa oiga eso pasa y siempre pasará siempre habrá personas que dedican tiempo que dan todo lo mejor de sí mismos y que hacen lo posible para llegar a un propósito para llegar a una meta establecida en un grupo en una organización o en una iglesia también también en una comunidad y probablemente también en la política no soy político oiga que estas personas ya no se les tomen cuenta quedan fuera eliminados que tremendo verdad y ahí hermano ellos han tenido la capacidad y quizás hermano es ahí donde la gente dice mi esfuerzo no valió mi trabajo no fue tomado en cuenta lo que hice fue por demás yo pasé hambre pasé cansancio tuve necesidades de muchas cosas incluso puse de mi pulsa si así es la vida para qué seguir luchando si así pagan para qué seguir haciéndolo y mucha gente hermano oiga comienza a sentirse como que no vale nada como que no sirve para nada que solamente se le tomó en cuenta cuando había necesidades y eso pasa eso sucede oiga hermano para muchos hermano llegan a pensar hermano que han fracasado en sus intentos para muchos para muchos que no sirvió de nada bueno lo que hicieron para muchos trabajaron en un lugar de personas de personas mal agradecedas es realmente eso es lo que viene sucediendo y eso es lo que pasa para muchos como que su esfuerzo solo era cero para que queden comentarios o críticas oiga es tremendo lo que pasa eso es cuando oiga hermano en realidad estamos hablando del tema excluido y abandonado le presenté esto de lo que significa excluir oiga eso le voy a presentar otro poco de lo que significa abandonar oiga eso que significa abandonar según el diccionario oiga esto significa a una persona que descuida el aseo oiga eso es lo que dice es una persona que oiga está sin protección eso significa abandono oiga significa dejado descuidado negligente oiga susto deshabilitado deshabilitado inhabilitado despoblado desierto desvalido desamparado dejado huérfano oiga ¿qué pasa con una persona cuando se le deja en abandono la persona comienza a sentir oiga que no vale nada que no sirve para nada podemos ver hermano actitudes de personas que han sido abandonadas hay abandono de hogar abandono de hijos abandono de padres oiga y que pasa cuando una persona es abandonada oiga la persona hermano se siente como que es poca cosa oiga eso como que es poca cosa como que no vale nada como que a nadie le importa así se siente la persona abandonada oiga por ejemplo si es un matrimonio o un hogar hemos visto a hombres que muchas veces la mujer o la esposa los abandona el hombre cuando se siente abandonado se siente vacío se siente desolado se siente solo y que pasa muchas veces busca la respuesta la solución a través de la droga a través a través del alcohol y es allí donde muchas veces encontramos a hombres oiga abandonados en la droga en la prostitución oiga oiga por la decepción por el abandono y que pasa ya no se preocupa por el que pasa ya ni ni a el le interesa su vida porque se tira el abandono vemos en las calles hombres mendigando comiendo de la basura hombres que se han tirado el abandono lo mismo sucede con la mujer cuando el hombre las abandona muchas se tiran a la prostitución al alcoholismo a la droga porque son los medios oiga supuestamente más abituados para poder olvidar el abandono por eso vemos a hombres y vemos a mujeres el hombre sucio ya no se cambia ya no se baña vemos a mujeres ya no se peinan ya no se cambian ya no se bañan y caen en un total abandono y sus son padres ahí están por la noche llorando llorando quejulando ya no le llaman qué situaciones tan difíciles hermano excluidos y abandonados oiga eso sabe cuando pensaba en esto oiga muchas veces hermano cuando se está viviendo esto el ser humano se siente insignificante oiga eso se siente el ser más miserable el ser más despreciable considera que a todo mundo oiga le cae le cae mal y que ella y él no son útiles para nada oiga como se expresa David en este salmo oiga él dice oiga él dice primero Dios mío Dios mío por qué me ha desamparado oiga eso por qué estás que lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor oiga aún hasta de Dios oiga mi hermano el ser humano se siente como que Dios lo haya abandonado como que Dios no le toma en cuenta como que a Dios no le importaba su sufrimiento y hay gente llorando y diciendo Señor por qué a mí hombres y mujeres muchas veces se siente que a un Dios oiga que a un Dios hace preferencia en la vida humana aún hay gente que dice pero por qué Dios a mí no le toma en cuenta yo he trabajado yo he luchado yo me he esforzado yo he dado todo para la obra de Dios y como que Dios me tiene al olvido me tiene en el abandono como lo que hago como que lo que estoy haciendo a Dios no le interesa Dios mío pero por qué me ha desamparado decía el varón oiga eso y él decía Dios mío clamo de día y no me respondes de noche y no hay para mí de cosa estaba diciendo no descanso no descanso te clamo de día te clamo de noche a toda hora te estoy llamando y no hay reposo no descansa que situación la que estaba viviendo David quizás similar a la que tú estás viviendo no te alcanza el dinero vive salvado te critica te despresa la gente está despertativa qué sucede con tu vida quizás la gente dice no quizás evangélica no quizás evangélica oiga oiga eso oiga eso él dice y reconoce pero tú eres santo tú que habitas entre las alabanzas de él en ti esperaron nuestros padres oiga esperaron y tú los libraste confiaron en mí y no fueron avergonzados él estaba seguro seguro de lo que habían hecho sus padres él estaba seguro de que Dios siempre los había respaldado que Dios siempre había peleado por ellos que Dios siempre les había proleído que Dios siempre oiga a mí están con ellos que ahora él viendo lo que estaba pasando lo que estaba sucediendo oh santo ese es el día excluido fuera de la bendición de Dios fuera del amparo de Dios fuera de la beneficio de Dios muchas veces nos pasa eso nos sentimos hermano como que verdaderamente Dios no nos quiere bendecir Dios no nos quiere ayudar nos sentimos que Dios no nos quiere sacar la situación ni sanar nos sentimos hermano como que Dios no quiere sanarnos no quiere liberarnos oiga y que dice Esteban que dice él está hablando está hablando con dolor se sentía excluido se sentía fuera de todo se sentía que Dios no lo tomaba en cuenta oiga hasta eso siente el ser humano cuando está pasando situaciones difíciles para vida excluido fuera oiga y abandonado dejado solo sin amparo sin protección sin provisión fácil vivir así oiga la expresión que David hacía él decía yo soy gusano oiga la comparación él se está comparando con un gusano con alguien que no vale nada con alguien que no es útil así así se siente el ser humano cuando no se le toma en cuenta cuando no se le da importancia cuando es abandonado ya no te llaman ya no te buscan ya no te piden conocer así se siente el ser humano cuando te ha abandonado tu familia cuando la iglesia te ha abandonado quizás has llorado y te has sentido como se sintió la vida un gusano oiga yo soy gusano en hombre como diciendo por eso no me ven lo que soy porque no soy hombre no soy un ser humano quizás decir en su mente si me tomaran como un ser humano me tomaran en cuenta pero como soy gusano nadie se fija en mí todo me aplasta todo me machuca todo me pisotea porque eso se puede hacer con un gusano estimado oiga eso dice oprobio de los hombres y despreciado del pueblo oiga eso hay momentos en nuestra vida que llevamos los problemas económicos emocionales o físicos hoy y nos creemos menos que los demás o sábio yo siento algo poderoso en esta hora y yo siento el espíritu sábio y alma te alabora hermanos el profeta Isaías también se había referido oiga a este allá Isaías 53 versículo 3 dice despreciado y desechado entre los hombres varón de dolores experimentado en quebranto y con lo que escondimos de él el rosto fue menospreciado y no le estimamos de quien está hablando acá de nuestro señor Jesucristo así se sintió despreciado desechado en otra palabra eliminado eliminado de la sociedad y quizás tú que vives de la droga en la prostitución en el alcoholismo está desechado de la humanidad cuántas cosas podemos contar que suceden y pasan quién se pide en una persona desechada está eliminada está abandonada lo que se abandona ya ya no sirve ya no sirve ya no sirve ya no es útil ya dejó de ser útil santo es el nombre de jesucristo oiga lo que dice el versículo 7 y 8 todos los que me ven me escanece espiran la boca me enea la cabeza diciendo se encomendó a que va libre de él que va libre de él sálvele puesto que en él en él se complacía oiga esto aquí habla de un comentario de la sociedad o de la gente y eso es lo que muchas veces hermano la gente hermano está como digan que no meta la expectativa de nosotros oiga hay gente que disfruta de lo que estás pasando de lo que estás viviendo para otros somos la lástima para otros somos la escoria para otros es la vergüenza de la sociedad la vergüenza de la familia si cuando hay drogadictos delincuentes prostitutas les envían los homosexuales están excluidos abandonados fuera de la sociedad no se les toma en cuenta llega un borrachito la misma familia se vergüenza un homosexual una garbiana la misma familia se vergüenza una prostituta la misma familia se vergüenza los excluyen nos abandona santo es el nombre de Jesucristo oiga Jesús también tuvo que soportar la burga oiga esto dice Mateo 27 42 y 43 a otro a otro salvó a sí mismo no se puede salvar si él el rey de Israel descienda ahora de la cruz y creeremos en él confió en Dios líbrele ahora si le quiere porque ha dicho soy hijo de Dios oiga oiga Jesús oiga Jesús tuvo que soportar las críticas las burlas al igual oiga Jesús fue visto como alguien sin importancia como alguien que no servía para nada como alguien que no era útil lo despreciaron lo desecharon lo abandonaron no lo reconocieron como salvador muchos no creyeron en él al contrario se estaban burlando de él mucha gente se burla de la gente que está excluida en la sociedad mucha gente se burla de alguien que anda con costalito de alguien que anda pidiendo de alguien que anda mendigando de alguien que está en la prostitución de alguien que está en la droga de alguien que está en el alcoholismo de alguien que está en las pandillas están excluidos oiga la gente se burla la gente los critica la gente los desprecia la gente los aseñala oh santo así mismo fue la condición de Cristo así se sintió la vida yo no sé si alguna vez ha pasado esto oh gloria en nombre de Jesucristo siendo una presencia médica una presencia gloriosa siendo el Espíritu Santo Dios tuyo hay poder de Dios ahí donde estás el fuego de Dios te quema dice Mateo 27 35 cuando le hubieron crucificado repartieron entre sí sus vestidos echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta partieron entre sí mil vestidos y sobre mi ropa echaron suerte el Dijo Jesús Aleluya aquí nos damos cuenta hermano que triste la realidad que muchas veces nos toca que triste cuando sentimos el abandono cuando sentimos el rechazo que triste cuando somos excluidos cuando en nuestra familia muchas veces hace celebraciones esto y lo otro y aquí no te toman en cuenta que triste es cuando verdaderamente te ven como algo insignificante como algo que no tiene sentido como algo que no tiene valor que triste es cuando te puedo ver como poca cosa santo es el nombre de Jesucristo así pasa muchas veces porque eres pobre porque no tienes dinero porque no tienes una lujosa cuenta una buena casa te han excluido te han dejado fuera el círculo familiar no eres la persona aceptada dentro de ellos eres la vergüenza de ellos oh gloria al nombre de Jesucristo eso es lo que viene pasando viene a mi mente algo escuchaba en una ocasión oiga esto le voy a a contar esta anécdota en una ocasión oiga mi amado hermano un profesor comenzó una conferencia gloria a Dios y en la conferencia había multitudes de alumnos aquel profesor sacó un billete de 200 quetzales y el profesor dijo quien quisiera este billete de 200 quetzales estaban nueve sí oiga la sorpresa fue que todos levantaron la mano y todos querían ese billete agarró aquel hombre y empezó a arrugar agarró el billete y lo empezó a arrugar y arrugar y arrugar y arrugar y lo saca y le dice después que hice esto quien quisiera tener este bien todos volvieron a levantar la mano y aquel maestro oiga sonriendo oiga agarró nuevamente aquel billete arrugar lo tiró al suelo lo empezó a pisotear y a pisotear y a pisotear lo insució todo lo levantó y dice quien quisiera este billete la sorpresa del maestro fue que todos levantaron la mano aleluya todos levantaron la mano y el maestro lo digo allí me doy cuenta que arrugué el billete lo machuqué lo aplasté me paré en él hice lo que quise lo ensucié pero sigue haciendo el billete de los cientos y aún tiene valor por eso es que ustedes lo quieren oiga hermano cuando se le da valor a las cosas no importa quien te haya ensuciado quien te haya machucado quien te haya arrugado no importa quien haya hablado hermano no importa cuántas veces se arregonzaron por ti no importa lo que has pasado o lo que estás pasando quizás en este momento estás viviendo los peores momentos de tu vida y que has sentido aún estar desamparado de Dios porque Jesús mismo dijo también padre ¿por qué me has abandonado? oye Dios tiene planes y me opuesto para tu vida Jesús sabe lo que estás viviendo lo que estás pasando aquello que la gente ve mal en ti Jesús ve que aquello que no es útil que aquello que no sirve en ti Jesús ve que es útil Jesús lo hace útil Jesús lo hace de importancia Jesús te tome en cuenta Jesús está ahí y Él te está hablando en este momento te digo en el nombre de Jesucristo levántate en el nombre de Jesucristo tú eres capaz en el nombre de Jesucristo tú eres suficiente no importa la situación que estés viviendo en la droga alcoholismo prostitución lesbianismo en el vandalismo no importa en la situación que te encuentres en la miseria que te encuentres no importa en el charco no importa en la basura nuevo en punto donde estés hay un redentor que puede hacer nuevas cosas de tu vida hay poder de Dios hay fuego en el Espíritu Santo ahí está quemando oh gloria a Dios para siempre mi alma te alaba Señor aleluya oiga lo que dice esta palabra Levítico 26 11 y pondré mi morada en medio de vosotros y mi alma no os abominará y andaré entre vosotros y yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo aleluya hoy te digo ahí donde estás yo te hago esa invitación a través de este medio a través de esta página a través de este mensaje que has escuchado yo te digo ven a Jesús Él te puede ayudar Él no te va a excluir Él no te va a abandonar Él está dispuesto a ayudar quizás me digas hermano ya soy evangélico estoy viviendo momentos difíciles te digo ten ánimo ten fe no pierda la calma Dios nunca desapara Dios nunca da fuerza alabá es el nombre del Señor ahí donde estás yo quiero orar Dios bendiga a quienes en este momento han escrito Dios bendiga a mi hermano César Campos Alexia David Santo Dios Amado y Eterno Padre estás en los cielos gracias doy y a tu palabra ha sido compartida gracias por aquellos que han visitado esta pandemia gracias por aquellos que han recibido en su corazón esta palabra porque esta palabra no la tornó así esta palabra tiene esta palabra tiene fundamento Señor bendigo a aquellos en este momento que han estado ahí escuchando tu palabra libéralo de todo pensamiento negativo provees a través de su necesidad te pido sanidad te pido en el nombre de Jesucristo si hay enfermos yo declaro sanidad si hay necesidades yo declaro la necesidad la necesidad suplida en el nombre de Jesucristo Amén y Amén así es de que ha sido un gusto un privilegio una bendición haberle llevado el consejo de la palabra si Dios lo permite en otra próxima lo estaremos haciendo por hoy muchísimas gracias Dios la bendiga la paz y el amor de Dios en sus vidas con permiso